La diputada Damaris Pacchiotti habló sobre el proyecto de ley huerteando la provincia que logró media sanción en la Cámara Baja Provincial. El principal objetivo es lograr la soberanía alimentaria en los distintos territorios de Santa Fe. La legisladora de Ciudad Futura también se refirió a Domingo de la Infancia, actividad que se llevará a cabo en el barrio de las Tres Lunas y se convoca a la ciudadanía a realizar donación de juguetes. El jueves pasado tuvimos la primera sesión después de un mes, te diría, sin actividad parlamentaria y bueno, trabajamos dos proyectos sobre tablas y uno fue este que leímos media sanción en la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia. Y bueno, ahora resta obviamente esa otra media sanción para darle la sanción definitiva y que se convierta en ley, ese proyecto que es el huertear la provincia, lo llamamos nosotros. Que surge en realidad de dos experiencias concretas, te diría una particularmente desde el 2019 en la ciudad de Venado Tuerto, pero que en realidad responde, digamos, a muchísimas experiencias, tantísimas, te diría, en la provincia, de huertas comunitarias, de huertas institucionales, de huertas educativas, que los distintos vecinos y vecinas de las localidades de nuestra provincia se ponen, digamos, a tratar de de alguna forma empezar a producir sus propios alimentos, alimentos que en definitiva son riquísimos, son sanos y que son obviamente baratos porque salen de la autogestión, salen de la posibilidad directamente que en sus casas activen las huertas familiares. Así que lo que buscamos con ese proyecto es que todo eso que fue surgiendo a partir de la gestión social se reconozca, que el Estado provincial reconozca y que acompañe esos distintos procesos que se llevan adelante en nuestras ciudades y que obviamente impulse la creación de nuevas huertas familiares, comunitarias, distintos estilos de huertas en todas las localidades de la provincia. En realidad lo que buscamos es esta, la sinergia entre la gestión social y el Estado, aportando para que en cada lugar, digamos, y en cada ciudad, surjan cada vez más experiencias de este tipo. Bueno, pensaba también en esto de ir uniendo lazos, esto de las experiencias, cómo se puede aprender, todas esas reuniones que se hacen ahora más bien a distancia, pero encuentros de emprendedores, de gente que también trabaja en medio ambiente desde lo intelectual, desde la universidad, y se van juntando y a partir de ahí se van, no solo el aprendizaje, también se puede impulsar acciones comunitarias, ¿no? Y tal cual, todos los saberes que surgen de las organizaciones territoriales, de las organizaciones académicas, los ámbitos educativos, todo tiene que estar y de eso proponemos en el proyecto, que todos esos saberes populares, digamos, que existen en la provincia, que se puedan condensar en alguna mesa de trabajo, algún consejo, digamos, participativo, donde cada uno pueda aportar, digamos, a partir de sus saberes propios, de sus propias, digamos, competencias, experiencias y demás. Mira, nosotros siempre decimos como ejemplo, en Venado Tuerto, desde, sería abril de este año, de estos últimos meses, de estos últimos seis meses, en una alianza, digamos, de organizaciones territoriales, logramos que con productores de los periurbanos de la ciudad de Venado Tuerto y estos compañeros y compañeras que llevaron adelante una primera huerta comunitaria, pero que después lanzaron este huertear la ciudad y de allí surge el nombre, logramos producir, digamos, y armar un canal de comercialización específico para 51.000 kilos de alimentos, de verduras agroecológicas. ¿Cómo? O sea, siempre decimos, ¿cuánto más podríamos hacer si ahí habría una alianza estratégica entre el Estado provincial y experiencias de este tipo como el huertear la ciudad en Venado Tuerto? Que es llevado adelante por jóvenes, digamos, y bueno, y no tanto, decimos siempre, jóvenes que llevan adelante prácticas de militantes, digamos, o sea, que hacen de eso su, de alguna forma, su bandera y su lucha. Bueno, mira, si estratégicamente podríamos lograr que todas estas, las organizaciones territoriales, todos los saberes académicos, todas las, bueno, obviamente, las políticas públicas del Estado, asociadas a la gestión social, ¿cuánto más podríamos hacer para resolver y para darle, digamos, una regampe más local a este principio de soberanía alimentaria? Que siempre, digamos, se tira o se dice, pero bueno, por ahí, por las huertas comunitarias, por las huertas familiares, podríamos empezar a resolver la cuestión de los alimentos de cercanía en nuestras ciudades. Está claro, pensaba en esto de unir, que no siempre se da de una manera muy dinámica, en este caso yo conozco mucha gente, he conocido muchas experiencias y veo que acá sí realmente se logra ensamblar lo que es el saber llamado intelectual y si quieren con el saber de la experiencia, no me gusta decir el vulgar como seleccionante, pero no siempre se da, ni en los ámbitos académicos, ni en los ámbitos de trabajo, esta unidad de lo intelectual con el saber práctico, el saber de la experiencia, ¿no? Sí, tal cual. Lo que tenemos que buscar es eso, la gestión social asociada a la política pública acompañada por absolutamente todos los ámbitos que desarrollaron algún saber durante todo este tiempo, en esa alianza estratégica para de verdad empezar a dar bases sólidas en nuestras ciudades a este principio de soberanía alimentaria que no es más que definir, digamos, que cada comunidad propia pueda definir qué comer y cómo producirlo. Más que claro, más que claro. Dame Maris, ¿le cambio de tema puede ser? Sí, obviamente, por favor. El 21 de agosto, domingo de las infancias, también tienen prevista actividad acá en la ciudad. Sí, sí, bueno, quería comentar un poco esto, yo sé que estuvieron en contacto ya con Ángeles, que es una de las compañeras, ANSI, es una de las compañeras, digamos, de Ciudad Futura, Cañada de Gómez, y bueno, la próxima actividad que queremos llevar adelante es el Día de las Infancias, el Día de la Niñez, en Rosario 443. Vamos a estar teniendo distintas actividades, es barrio, digamos, Las Tres Lunas, vamos a tener distintas actividades, pero fundamentalmente estamos pidiéndoles a los vecinos y vecinas de Cañada de Gómez si pueden colaborarnos con lo que quieran para hacer de ese día, digamos, un día muchísimo más feliz para los niños y las niñas de la ciudad. Así que acerquen donaciones de cualquier juguete, de cualquier, digamos, elemento que consideren que es muy valioso a la hora de festejar ese día, y bueno, que lo acerquen a Rosario 443 o a Ballesteros 1438, que ahí las compañeras van a estar armando muchísimas cosas, yo también, obviamente, que voy a participar como militante de Ciudad Futura ahí, así que, bueno, un poco esa convocatoria, esa campaña de donaciones que arrancamos, pero también la invitación a que ese día los niños y las niñas del barrio se puedan acercar. Vamos a repetir, para acercar donaciones, Rosario 443 y Ballesteros... 1438. 1438, bueno... Sí, de Ansi y de María Irma. ¿Cómo? De Ansi y de María Irma. Bueno, son las dos casas, Ansi en Rosario 443, entiendo, ¿está bien? Sí. ¿Y Irma? Sí, María Irma, que básicamente es mi madre. Ah, mira vos, yo no sabía, no sabía, no sabía, no sabía. Sí, 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 además de ser militante de primera hora de toda la vida, es, bueno, la que recepciona absolutamente todas las donaciones, tanto para el Oya Popular como para este caso del Día de las Infancias. Muy bien. Bueno, Damaris, para cerrar, habrá que esperar ahora ver el tratamiento en senadores de este proyecto que ya tiene media sanción, proyecto de Ciudad Futura de Huertear la Provincia, ¿está bien? Así es, así es.